Vamos con... yo estoy sorprendido de la inteligencia artificial, Eugenia. Está muy de moda la inteligencia artificial. Sí, sobre todo el que, si usted no sabe lo que es un chat GPT, un copiloto, un Geminis, empiece a googlearlo, empiece a buscar en YouTube cómo se usa. No porque le va a cambiar la vida, sino porque uno se empieza a quedar afuera de algo. Es como cuando yo le digo a una red social y le digo Twitch, y uno te dice, ¿para qué? ¿Twitch? ¿Qué es Twitch? Y empiezan a tratar de... ¿Qué es Twitch? ¿Qué es Twitch? ¿Ok? ¿Pero qué es? Es una multiplataforma que reemplaza a YouTube para determinados streams. Ah, está bueno. Ah, sí, es verdad, lo escuché. Lo escuché de estos jóvenes que hacen todo el día streaming. Sí, sí. Bueno. ¿Puedo continuar o...? La gente en su casa quiere saber qué idioma está bien. Pero yo le estoy diciendo que busquen Google, que yo no les puedo explicar en un ratito. Así con la internet que...